En este vídeo vamos a hacer un repaso de los diferentes cambios de base de los números naturales y de los números decimales. En este ejercicio tenemos el número ABC en base 3 igual a 23, donde el número principal 23, para poder igualarse con el primer número ABC en base 3, hay que convertirlo a base 3. Y para ello realizamos divisiones sucesivas, es decir, vamos a dividir 23 entre 3. Tenemos aquí que el primer residuo es 2, el siguiente residuo es 1 y el último cociente es 2. El resultado es como sigue del último cociente 2 y terminamos por el principio en el primer residuo que es 2 también. Así el número es último cociente 2, último residuo 1 y primer residuo 2. 212 en base 3 es igual a ABC en base 3, donde A vale 2, B vale 1 y C vale 2. Y la suma de dichos valores es 5. En este segundo ejercicio, el número principal, 222 en base 6, lo vamos a igualar con el número AB. El número principal, 222, está en base 6, base visible 6. Cuando sucede este caso, dicho número le vamos a aplicar dos diferentes métodos de conversión. Si le aplicamos el método de descomposición polinómica, sería la primera cifra 2 por la base 6 elevado al cuadrado, dado que a su derecha tiene dos cifras. Luego, más la siguiente cifra 2 por la base 6, pero ahora elevado a la 1. El exponente va disminuyendo. Y la última cifra 2 simplemente se agrega, ¿sí? 6 al cuadrado por 12 es 72, 2 por 6 es 12, más el 2 me da un resultado de 86. Sin embargo, este mismo número también pudo haberse convertido por el método de Ruffini. Tenemos aquí 222, el 6 a la izquierda, ¿no? 2 por 6 es 12, que se suma a la siguiente cifra 2, me da 14. Luego 14 por 6 me da 84, que se suma a la siguiente cifra 2, me da 86. Es decir, por cualquiera de los dos métodos, el resultado debe ser siempre el mismo. Y dado que el número 86 es igual a AB, determinamos que A vale 8 y B vale 6. Por lo tanto, la suma de los números A más B es igual a 14. En este ejercicio vamos a convertir un número de base diferente de 10 a otro diferente de 10. Tenemos el número 2451 en base 6. Cuando tiene base visible, primero lo convertimos a base decimal por el método de descomposición polinómica o el método de Ruffini. En este caso vamos a aplicarle el método de descomposición polinómica, multiplicando cada una de las cifras del número por la base 6. Tenemos la primera cifra 2 por la base 6, elevado al cubo porque a la derecha de la cifra 2 hay 3 cifras. Seguimos con el más 4 por 6, el exponente baja de 3 a 2. Seguimos con más 5 por 6, elevado a la 1, el exponente sigue bajando de 2 a 1, más la última cifra 1. Tenemos allí el resultado de las operaciones, que es igual a 607. 607 es un número en base decimal. Ahora, para convertirlo en sistema nonario, es decir, base 9, le vamos a aplicar divisiones sucesivas. 607 entre 9, donde el primer recibo es 4. Luego el resultado 67 entre 9, el siguiente recibo es 4. Y el último cociente menor a la base solicitada es 7. El resultado es a partir del último cociente, 7, seguido por el último residuo 4 y terminando por el primer residuo 4. Por lo tanto, el resultado es 744 en base 9. Ahora realizaremos un cambio de base, pero de números decimales. Tenemos el decimal 0,728, que nos piden convertirlo a base 4. Para ello usamos el método de multiplicaciones por la base solicitada. Así que, el número 0,728 lo multiplicamos por 4. Me da 2,912. Le quitamos la parte entera y nos encargamos solo de la parte decimal. Es decir, 912. A quien le anteponemos el 0, ¿no? Así tenemos 0,912. Y volvemos a multiplicar por 4, que me da 3,648. Le quitamos la parte entera y nuevamente nos encargamos de la parte decimal. Le anteponemos el 0, 0,648. Nuevamente por 4 me da 2,592. Hemos realizado 3 multiplicaciones debido a que solamente necesitamos trabajar 3 cifras decimales. Si hubiésemos querido más cifras decimales, tendríamos que hacer más multiplicaciones. Por cada nueva multiplicación se añade una cifra decimal. Tenemos entonces el resultado. El resultado de 0,728 es igual. Escribimos primero 0, y le agregamos las cifras enteras en el orden en que han aparecido. Primero la cifra 2, luego la cifra 3, y luego la cifra 2. Por lo tanto, el número será 0,232 en base 4. Aquí tenemos un ejercicio con empleo de variables. El número decimal 0,983 igual a 0,ABC en base 6. Para poderse igualar, el 0,983 debe convertirse a base 6. Y estando los dos en base 6, se pueden comparar. Para realizar la conversión del 0,983 en base 6, vamos a multiplicar dicho decimal con 6, que es la base a la que queremos llegar. Tenemos 0,983 por 6, me da 5,898. Luego su parte decimal 0,898 la volvemos a multiplicar por 6, me da 5,388. Y otra vez su parte decimal 0,388 multiplicamos por 6 y me da 2,328. Finalmente, el resultado es igual a 0, y le agregamos las cifras en el orden de aparición. 5, 5, 2. En base 6 es igual a 0,ABC en base 6. Y de acuerdo a esto, A vale 5, B vale 5, C vale 2. Y la suma de los tres valores es igual a 12. Vamos a convertir ahora un número decimal de base diferente de 10 a base 10. Tenemos el ejemplo 0,542 de base 6 a base decimal. Para ello lo vamos a realizar por medio de fracciones. Tenemos aquí la primera cifra decimal, 5 sobre 6, que es la base elevada a la 1. La segunda cifra decimal, 4 sobre 6 elevado al cuadrado, por ser la segunda cifra decimal. La tercera cifra decimal, 2 sobre la base 6 elevada al cubo, por ser la tercera cifra decimal. Así tenemos 5 sextos más 4 sobre 6 al cuadrado, más 2 sobre 6 al cubo. Resolviendo tenemos 5 sextos más 4, 36 avos, más 2, 216 avos, en el que el mayor número represente el mínimo común múltiplo, siempre y cuando no hayamos simplificado ningún valor. Tenemos 200, para la primera fracción, 216 entre 6 es 36, por 5, 180. Para la segunda fracción, 216 entre 36 es 6, por 4, 24. Para la tercera fracción, 216 entre 216 es 1 por 2, me da 2. La suma de 180, 24 y 2 me da 206, sobre el mínimo 216. Luego, para obtener el número decimal, dividimos 206 entre 216. Y observamos que me da 0,953703 hasta el infinito. Sin embargo, como queremos 3 cifras decimales, lo vamos a tener que aproximar a 3 decimales. Observando que el cuarto decimal es mayor que 5. Por lo que la anterior cifra, es decir, 3, aumenta a 1 y el número aproximado es 0,954. Ahora, un ejercicio. Mediante el empleo de variables, tenemos el 0,214 de base 5, que es igual a 0,abc. Primero tenemos que convertir el 0,214 en base 5. Tenemos la primera cifra decimal sobre la base 5 elevado a la 1. La segunda cifra decimal, 1 sobre la base 5 elevado al cuadrado. La tercera cifra decimal, 4 sobre 5 al cubo. Resolviendo, tenemos 2 quintos más 1 veinticincoavos más 4 ciento veinticincoavos, donde el mínimo común múltiplo es ciento veinticinco. Para sumar las fracciones, ya sabemos, se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. Así tenemos que el resultado es 59 ciento veinticincoavos. Dividimos, y la división es exacta, con un resultado de 0,472, que lo igualamos a 0,abc. En este caso, a vale 4, b vale 7 y c vale 12. Por lo que la suma de las cifras a más b más c es igual a 13. En este ejercicio planteado mediante el sistema de ecuaciones, tenemos dos números que se encuentran en base diferente de 10, se encuentran en base 6. Y lo primero que vamos a hacer es realizar las conversiones de dichos números de base 6 a base decimal. Tenemos xy en base 6 más yx en base 6 igual a 63. Tenemos aquí xy en base 6 convertido a base decimal. Sería x por 6, 6x más la variable y, que consta en el primer paréntesis, más el segundo número, yx en base 6, es y por 6, 6y, más x, que consta en el segundo paréntesis. Luego sumamos las variables x, suman 7x, sumamos las variables y, suman 7y igual a 63. Observamos que los tres valores tienen séptima, podemos extraer séptima. Séptima de 7x es x, séptima de 7y es y. 63 entre 7 es 9, así que nuestro resultado es x más y igual a 9. Le agregamos la siguiente ecuación, x menos y igual a 1. Deduciendo, dos números que sumen 9 y al mismo tiempo se diferencian en 1. Tenemos entonces resultados x igual a 5, y igual a 4, donde 5 más 4 es 9 y 5 menos 4 es 1. Ante la pregunta, x por y sería 5 por 4 igual a 20. En este ejercicio tenemos un número de tres cifras en base 7, para empezar diremos que las cifras que componen el número tienen que ser menor a la base y en este caso tienen que ser menor a 7, por lo tanto puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tenemos algunas consideraciones adicionales para empezar que la letra inicial nunca debe ser 0, así que como b está al inicio, entonces b no debe ser 0, la cifra 0 está descartada. Y seguimos con la cifra número 2 que dice b menos 2, reemplazando los valores que quedan de 1 a 6, no debe salir un resultado negativo. Así que tenemos b menos 2, en que caso se hace 0, cuando le damos el valor de 2, ¿no? Entonces, para que se haga 0 tiene que ser de 2 en adelante, porque si le damos un valor menor se haría negativo, ¿no? Por ejemplo, el 1, 1 reemplazando en b menos 2, 1 menos 2 es negativo, así que el 1 está descartado. Y ya sabíamos que se hace 0 con el valor de 2, así que la respuesta es de 2 en adelante. Y como el mayor es 6, los valores posibles son 2, 3, 4, 5 y 6. Este ejercicio es un número capicúa y en el número capicúa los valores extremos son iguales. Entonces, en este caso, la primera cifra con la última cifra. Tenemos en este ejercicio a menos 4, la primera cifra que es igual a la última cifra 2. A menos 4 igual 2, por lo tanto el valor de a es igual a 6. Luego, la segunda cifra es igual a la penúltima. Tenemos que b más 5, que es la segunda cifra, igual a la penúltima, 8. b más 5 igual 8, donde el valor de b es igual a 3. Como me piden la suma de las dos variables, a más b, por lo tanto es igual a 9. También podríamos aquí asumir diciendo la primera cifra del inicio con la primera cifra del final. Luego, la segunda cifra del inicio con la segunda cifra del final y así sucesivamente. Lo importante es que empezamos siempre igualando los extremos. En este ejercicio tenemos la igualación de dos números escritos en bases diferentes de 10. Así que nuestro primer paso es convertirlos a base 10. Tenemos x, y en base 4. Sería x por la base 4 más la variable y, entonces sería 4x más y. El siguiente número, yx en base 9, sería y por 9 más la variable x. Sería, por lo tanto, 9y más x. Luego, la x del segundo miembro está con más, pasa con menos al primer miembro. Del mismo modo que más y del primer miembro, pasa con menos y al segundo miembro. Y tenemos 4x menos x, 3x. 9y menos y, 8y. 3x es igual a 8y. Luego, como observamos en la imagen, el primer número se iguala con la segunda variable que se encuentra en el segundo miembro. Así, 3 es igual a y. Y al mismo tiempo, x es igual a 8. Por lo tanto, la suma solicitada x más y es igual a 11. En este ejercicio vamos a determinar el valor de cada una de las variables en función a una propiedad básica del sistema de numeración en que cada una de las cifras es menor a la base. En el primer número tenemos 33 en base n. Diremos que la base n es mayor que 3 o 3 es menor que n si queremos usar el signo menor. En el segundo número diremos que n es menor que la base m. Y en el tercer número diremos que m es menor que la base 6. Luego, escogemos uno de los tres que contenga el mayor número de variables, que en este caso es n es menor que m. Si observamos el recuadro celeste, lo podemos continuar con m es menor que 6. Del mismo modo, en el recuadro rosado, n es mayor que 3, lo podemos agregar al inicio. n es mayor que 3. Así diremos, n es mayor que 3 y m es menor que 6. Por lo tanto, los valores intermedios serían 4 para n, 5 para m. Y la suma solicitada, por lo tanto, es 9. Y la suma solicitada, por lo tanto, es mayor que 3. Y la suma solicitada, por lo tanto, es mayor que 3. Y la suma solicitada, por lo tanto, es mayor que 3. Y la suma solicitada, por lo tanto, es mayor que 3. Gracias.